Latin Mix Masters Don't try to imitate, fool Jay, no se oyen bien los micrófonos Arreglame los micrófonos, Jay Yo, esta es la historia de una persona que Ahora mismo está entre nosotros Y ella sabe quién es DJ Alesi, ponme la pita Yo tengo una amiga mía que dijo que se quería superar Que andaba en busca de un hombre con lo de topa su visa banga Un día apareció un extranjero que dijo que la iba a parar Que le iba a comprar de to y que del país la iba a sacar La llevó a cenar La bebé la sacó La tipa como una tiguerona mangó El tipo gato, el tipo se debordó Porque el tipo tiene lo de to, lo de to Y después pa' una cabaña la llevó Y la tipa por más que pilonió y que mamó El tipo no se venía y ella dijo ¿Qué pasó? Es que tiene que jumpiame Toma, si metete un dedo No, dos Jumpiado, tuvo que jumpiado Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo Ay, jumpiado Tuvo que jumpiado Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo Aquí hay hombre que tú lo ves en la calle cambiadito Hijo de papi, mami, privando es lo más riquito Pero guillao de loco, solo cojo su deito Aquí hay otro de gente que le encanta su deito Ay, deito Ay, deito No importa que sea gordo Que sea chiquito Lo único que importa es coger gustico Pobre culito Pobre culito Ay, deito Ay, deito No importa que sea gordo Que sea chiquito Lo único que importa es coger gustico Pobre culito Pobre culito Ay, jumpiado Tuvo que jumpiado Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo Ay, jumpiado Tuvo que jumpiado Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo La mujer con el culo grande ¿Dónde está? Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Si, yo yo te quiero La Iglesia de Jesucristo 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 Estás escuchando La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo